Lori Meyers celebra a lo grande sus 20 años en la música con un lleno en el Within Center. Los granadinos repasaron sus grandes temas ante las 12.000 almas que acudieron a esta fiesta homenaje. La Nilandia, Mujer Esponja, Luces de Neón, Hostal Pimodan fueron algunos de los temas que sonaron a lo largo de más de dos horas de concierto para satisfacción de un público que quería alargar la fiesta todo lo posible. Lori Meyers se despide así de los escenarios durante un año, 2019. Aunque no de la música, pues se dedicarán a crear un nuevo disco. Para que sus seguidores no les echen de menos, dejan un recopilatorio 20 años 21 canciones, mientras buscan inspiración para otras nuevas, con las que seguir cumpliendo años y deleitando a su público.